Música ¿Qué onda amigos? Soy Semigazo Rogart, una vez más aquí con ustedes en este bonito canal de YouTube Y bueno, ustedes sabrán que yo estudio medicina, no es por ser mamador ni nada Pero pues a eso me dedico, yo me chingué y la cagué escogiendo esa carrera Pero pues ahí estamos, ¿no? El punto es que me puse a pensar que hay distintas personalidades dentro del medio de la medicina, ¿saben? Así que ¿por qué no revisamos algunos de los tipos de doctores? Es el mejor de su especialidad, cobra mucho por sus consultas, tiene miles de estudios Y eso sí, nunca está de más para él hacértelo saber ¡Oh, qué silvestres muchachos! No, 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 todavía están muy verdes A ver, ustedes díganme para ustedes qué es la medicina Porque para mí es el camino al éxito, señores Miren, no solo le doy clases a ustedes estudiantitos, sino también le doy clases a alumnos de residencia Tengo dos doctorados, dos maestrías, soy el médico de cabecera de Carlos Slim Y también le puse las prótesis a Robocop Son aquellos que siempre están tratando de ligarse a todas las chavas de su generación A sus compañeras o incluso si son profesores a sus alumnas que sean estudiantes, internas o residentes Ya en muchas ocasiones incluso llegan a ser descarados ¿Qué pasó, Marianita, eh? Oye, muy buen trabajo allá atrás en el quirófano, de verdad, haces muy buenas suturas Oye, ¿y por qué tan solita? Ay, muchas gracias doctor Pues bueno, aquí estamos haciendo lo que se puede, ¿no? Ya sabe, la he practicado aquí, que con una piernita de pollo Así que cuando quiera, ¿eh? Yo estoy a su servicio, doctor ¿Y por qué tan solita? Pues lo que pasa es de que... No, pues mis compañeros se fueron a comer ¿Y a qué me dejaron? Ay, estos chamacos ¿Cómo es que no pudieron invitar a una bella dama como usted a comer? Ay, doctor ¿Qué cosas dicen? ¿Verdad? Es usted un pillo, un galán, ¿eh? Oye, Marianita Este... En la noche tengo guardia aquí de cirugía, ¿eh? Va a ser un caso muy especial, ¿no? Una apendicitis en el recto transversal interno Así que... Te puede interesar, ¿eh? Este... Por si quieres venir, ¿eh? Es en la noche Si quieres yo también te llevo a tu casa o... A la mía para que descanses después, ¿eh? No sé, tú piénsalo Por lo general se dedica a dar clases y es el más viejo de toda la universidad Se sabe de pe a pal los libros que está acostumbrado a usar Y en muchas ocasiones llega a tener información desactualizada Pero pobre de ti si se lo haces saber A ver, señores Se los repito por enésima vez La insulina se produce en el chingado hígado, carajo ¿Cómo es posible que se los tenga que estar? Repite, y repite, y repite, chingado Pero, doctor, es que la nueva edición del Harrison dice que se produce en el páncreas Así como los demás libros de medicina desde hace 80 años, no me chinguen A mí no me contraría, chamaco pendejo Bueno, se lo va si no quiero que le llame el Enrique Peñanito Para que, pues, me lo desaparezca también No tengo que explicarles mucho de este Son una bola de pendejos O sea, me cae que pobre de mí el día que me toca tenerme con uno de ustedes Mejor me suicido, de verdad Es increíble que no les quepa nada Aquí una pincha tatema, güey ¿Qué tienen aquí? ¿Mierda o cerebro, cabrones? No, hombre Y no les digo más cosas porque nomás me denuncian Porque, ay, según afecta mi autoestima Bola de idiotas Yo les diría todo el leccionario de groserías Pendejos Generalmente es el que acaba de graduarse de la carrera O está haciendo su servicio social dando clases Pero realmente no conoce la desesperación causada por los alumnos Qué buena onda, no, chavos Miren, ustedes no se me preocupen, eh De verdad que conmigo van a ver que la medicina Es algo muy sencillito O sea, vamos a aprender aquí en comunidad Un ambiente de paz, amor, peace and love, men Miren, de verdad Yo los comprendo, chavos Yo fui como ustedes Yo no voy a ser como esos maestros culeros Que les dejan veinte mil tareas Que no les van a servir para nada No, 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 chavos Aquí vamos a aprender la verdadera medicina Porque yo sé que todo esto Todo el conocimiento No solo se queda aquí en el tatema, güey Se queda en el corazón, maestro De verdad, güey Muy bien, muy bien Vaya, qué te puedo decir doctor De verdad, este Tienes un currículum impecable O sea, promedio generacional de 9.8 Te graduaste con mención honorífica de la fecista Cala Hiciste la residencia en Harvard Te reclutaron, imagínate Está muy interesante eso Habla muy bien de tus actitudes Tienes un doctorado en virología Ya que eres infectólogo Y tu tesis fue de... ¿De qué? De catevirus, barrilitovirus, victoriovirus Gendequenvirus y demás virus con nombre de cerveza O sea Wow, es un tema que ha sido muy poco estudiado Y por lo que veo Esta tesis te llegó a grandes niveles O sea, es un tema que realmente Gracias a ti está siendo Pues estudiado O sea, sí, bueno, pues ¿Qué le digo? Ese día estaba así como que Wow Me dan ganas de estudiar esto Como que se me vino así Pues bueno Mi estimado doctor Sin más que decir Contratado Parece chiste pero es realidad Lamentablemente Un vendedor de discos pirata en Tepito Suele ganar más que un médico con miles de estudios Aquí en México Es el que dice ser exitoso Y que todo lo hace planeando En pagarle un favor a la escuela Donde se educó No necesita más dinero Él es feliz siendo como es Es que chavos Ustedes tienen que aspirar a más ¿De verdad creen que yo me conformo con dar consulta? Claro que no Si yo vengo aquí a darles clase con gusto Para retribuirle a la UNAM Lo que hizo por mí Ay, disculpe doctor Perdón la interrupción de su clase Lo que pasa es que la está llamando su señora A quien la llamó a la oficina Ay, bueno, gracias maestro Híjoles, es que Como no tengo saldo Y no nos han depositado Todavía no es quincena Pues no tengo ni con ¿Qué? Ay, es que Dígoles Lo que pasa es que Me está diciendo que lo van a embargar Eso es lo que pasa es que Há más No 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 Más que nada premio a los exámenes Y después de estos Ya solo falta esta nota Y poder descansar tantito en mi casa Relajarme Dormir, tal vez estudiar Porque me había tenido exámenes y no he podido estudiar nada Por estar aquí, con todo el trabajo del pinche doctor aquí Y ya por fin Termino esto y seré libre Libre Bueno, casi, casi Solo es un año, Rogelio, solo es un año Tú puedes, tú puedes, tú puedes Solo es un año, solo es un año Trabaja, esclavo ¿Ya está mi nota de ingreso? Ya voy, doctor, ya voy, doctor Ya voy, ya voy Ya casi están mis pendientes Apúrale, cabrón Trabaja 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 Cualquier parecido con la realidad Es mera coincidencia Yo ahí la dejo Y si me aumento el suelo Generalmente son médicos particulares Y siempre tratan de venderte chingada y media Buenos días, mi amigo Dígame, ¿cuál es su problema? Ay, doctor, híjoles Es que qué pena, pero Es que últimamente me ha salido Mucha sangre del ano, ¿sabe? No sé, voy a hacer popó Y de pronto, pum Pinche chorrada de sangre Hasta parece que estoy menstruando Entonces No sé, ya no sé qué hacer, doctor Pero estoy muy, muy incómodo Y no puedo seguir con mi vida Así Esas son hemorroides Déjame decir Tengo unas pastillitas por aquí Aquí están Miren Son estas Se va a tomar Dos antes de cada alimento Máximo seis tabletas al día Son masticables Ya con esto Ya con esto le va a dejar de sangrar la coliflor Ok, doctor Este, muchas gracias Este Oiga, y no No hacen daño para la panza Porque Ya ve que también ando con la gastritis Y eso Para la gastritis Creo que tengo unas pastillitas Que le puedo vender Aquí están, miren Son estas Se va a tomar Dos al día Una en la mañana Y una en la noche Este, por favor Híjoles, doctor Es que luego Tanta pastilla No me puede dar Como que ansiedad O algo así Yo he visto Yo he leído Yo he leído, digo Que luego los que toman muchas pastillas Como que se ponen medio locos O les va mal en eso Lo otro, doctor Ah, bueno Si no tiene pastillas Y para la ansiedad Este, tengo aquí una crema Crema de té de ramo blanco Le va a ayudar mucho Es del Politécnico Igual se la untan la nariz Este Cada noche Y ya con eso se va Se le va a quitar la ansiedad, señor ¿Qué? Oiga, doctor Pero esta es una crema O sea ¿De qué me va a servir? O sea ¿Me quiere ver la cara o qué? Para ese mal humor Le voy a vender La Divina Comedia De Dante Alighieri Tenga Le eche una leidita Una vez al día En la noche En la mañana Cuando esté aburrido Estresado Sin nada que hacer Y le aseguro Que ese mal humor Se le va a quitar Se va a divertir bastante Bueno Aunque siendo sinceros Así que digas Que la Divina Comedia Mucha, mucha, mucha risa da Pues no Pero se va a entretener Tenga, se lo vendo Oiga, no mames Ya Ya, no sea mamón Es el que siempre regaña A sus pacientes Por no hacerle caso Pero No es el mejor ejemplo A seguir Entienda, señor Usted no puede comer azúcar Ya le he dicho miles de veces Que lo tiene totalmente Prohibido No puede tomar ni coca No puede comer gorditas Ni tortas Ni refrescos Nada de esas cosas ¿O qué? ¿Quiere que acaso Le cortemos una pinche pata? Porque esto le pasa A los diabéticos Descontrolados, eh Que terminan cortando Una pinche pata Por no hacerle caso A los doctores O sea Estamos aquí todos Preocupados Por su salud ¿Cómo se le vale Madre? Y curiosamente Este tipo de doctor Es muy similar A este Señora Tiene casi la dieta Pura ensalada Usted tiene que comer Ay, cabrón Oigan Y ya que nos metimos En especialidades Pues ¿Por qué no revisamos Algunas? A ver Ok, señor Mariano Cuénteme Lo que ha sentido Sus malestar Sus síntomas Por favor Ay, doctor Pues fíjense que Como que Empiezo a tener Demasiada sed Y pues Como tomo mucha agua Después voy un chingo Al baño Ay Y luego como que No sé Como que siento Raras mis Mis dedos Como que me dan Cosquilleos No sé Y fíjense En las pinches patas Ya no siento ni madres O sea La otra vez Ay, este pobre diablo Pero bien Que le dije Que si seguía tragando Porque ya salió loco Con su coca De tres litros diarios Le iba a dar diabetes Mora les va A ver si no Le tengo que mandar A cortar una pinche pata Y luego el estudiante Ahí según Prestando mucha atención El imbécil ¿Sabes? Es cierto Que es muy chingón Le voy a preguntar Ahorita Frente al paciente Para humillarlo ¿Cuál es el peso Molecular de la insulina? Neta Che pregunta Regalada O sea Bueno Realmente Nunca se las preguntan Porque Según es algo Que no usan En la práctica Pero ahorita Ahorita nos lo vamos a chingar Pues Si me canso Más Tengo a Tiendo Doctor 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 Por favor Ayúdame Ay Pero qué pena Lo que pasa es de que Mi niña Mi hija No come No respira Y no sé qué hacer Estoy muy preocupada ¿Qué tal? Buenas tardes Si no se preocupe A ver Cuésteme la menda Para que la revise Por favor Aquí la tiene ¿Qué pasó bebé? ¿Qué pasó? Agú, agú, agú Ay Es una niña Pechocha Pupupupupupupu Ay Me la como Me la como Me la como Y también a la nena Ah mire No se preocupe O sea Su hija está totalmente sana O sea Es una muñeca O sea No puede ni respirar Ni comer Ni vivir Así que Es normal para su hija No se preocupe Ay doctor De verdad Muchas muchas gracias Por su atención Ay no sabe Estaba yo con el Jesús La boca, me estaba dando el... Este de el otro aquí en el este Por aquello, doctor Claro, no es nada, no es nada Estamos aquí para servirle, son... 500 pesos de consulta, por favor Na, 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 na Na, 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 na 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 Na, 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 na Na, na, na Sí, a vuelvo, a vuelvo Ah, no, esos sean los psicólogos, ¿no? Bueno, fin y al cabo es casi lo mismo Hasta luego, señora Rodríguez Hasta luego, señor Martínez Era chocolate líquido, YouTube, ¿eh? Era chocolate líquido No me desmonetices Y bueno, amigos, eso ha sido todo Espero que les haya gustado este video Sé que el tema da para más Tal vez en un futuro hagamos una secuela de este video No lo sé, lo dejo al aire Pero bueno, muchas gracias por acompañarnos Esta tarde, noche, mañana A la hora que sea que nos estén viendo De verdad, muchas gracias Espero que les haya gustado bastante el video Por favor, no olviden suscribirse De comentar en la caja de comentarios Aquí abajito Y nada, ya sería todo Muchas gracias, cuídense, bye Bye